Es Ibeco-Valladolid este lunes sobre las 2 de la tarde. Unas horas después, dirección y sindicatos alcanzaron un acuerdo para parar las plantas de Ibeco en Valladolid y Madrid este martes y este miércoles, constituir un grupo de seguimiento con los delegados de prevención para evaluar la evolución y en la tarde del miércoles decidir si se prolongan los paros. Es importante que en las fábricas se tomen las medidas de seguridad que está marcando el gobierno. Es posible que Ibeco siga el ejemplo de Renault que tenía previsto solo parar hasta el martes, pero sus plantas seguirán cerradas mientras dure el estado de alarma. Se ha decidido en una reunión en la tarde de este lunes entre el Comité de Intercentros y representantes de la empresa. Se aplicará un expediente de regulación temporal de empleo. Deben de tener una suspensión temporal y no un despido definitivo porque la medida es coyuntural. Los sindicatos de Renault han pedido que se espere a presentarlo hasta que se conozcan las medidas para la regulación de empleo que apruebe el gobierno este martes para que se puedan beneficiar de sus condiciones. Gracias. 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 Gracias.